Hola, buenas. Yo soy Andreas Gael y este es el segundo vídeo analizando Herstopper a través de sus canciones. Recuerdo que este es un análisis con spoilers, así que si no lo habéis visto, mejor id a verla primero. En la descripción tenéis los enlaces a la playlist en YouTube y Spotify y las canciones que veremos hoy son... En este capítulo la historia anda más en la situación de él en su nuevo colegio, donde le está costando hacer amigas. En el lado de los chicos, Charlie y Tao están convencidos de la heterosexualidad de Nick, pero él tiene sus dudas. Y ahora vamos con el capítulo 2. Este segundo capítulo no abre directamente con la canción. Sappho, de Frank y Cosmos, no empieza a sonar hasta que Charlie ya ha leído la respuesta de Nick a su mensaje y sonríe. Esta es con diferencia la canción que más se me ha atravesado de analizar, porque a pesar de sonar la letra entera, ésta no narra palabra por palabra ni de manera literal, sino que más bien equipara dos situaciones. La historia de la canción con la de Charlie y Nick, la de dos chicas con la de dos chicos. Entiendo los primeros versos como la intención de Nick de acercarse. Desde la calle veo tu ventana y miro dentro. ¿Es esa siquiera tu casa? Un intento de conocerle y comprenderle. Mientras que en el segundo párrafo, cuando Charlie le da largas, él sigue intentándolo, contradiciendo la letra. ¿Está bien? ¿Soy guay cuando no me importa? Mientras el resto volverían a hablar de Charlie. Está sin ancla. Recibe atención del chico que le gusta y no está a su alcance. Sigue herido por el bullying del año pasado y por cómo le ha tratado Ben y se siente visto. Alguien de verdad quiere saber cómo está. El chico que le gusta quiere saber cómo está. Pero a pesar de las emociones del momento, o tal vez precisamente por ellas, Charlie sigue sin ser capaz de abrirse. La siguiente parte habla de ambos. Nick se siente algo culpable por haber metido a Charlie en un sitio que él tiene asociado al bullying y Charlie sabe que debería decir algo, pero no lo logra. Ambos se sienten un mal amigo. Además, la frase tu cara tan cerca de la mía la entiendo como que a Charlie le cuesta especialmente, porque siente cosas por Nick y no quiere estropear lo poco que hay. Y cuando volvemos a la imagen del inicio, así que miro a través de tu ventana y a las preguntas sobre estar en el sitio correcto intentando saber algo de la otra persona, Nick deja de esperar una respuesta y vuelve a escribirle. Nick quiere honestamente saber de él, así como la canción dice, quiero saber qué es lo que estás leyendo. Y cuando volvemos al estribillo, Nick quiere honestamente saber de él, así como la canción dice, quiero saber qué es lo que estás leyendo. Y cuando volvemos al estribillo, esta vez es Nick quien se siente así, sin suelo, sin algo a lo que agarrarse, es quien está dando un salto al vacío para intentar acercarse a Charlie. Y ambos se sienten a la vez en ese vacío antes de que Charlie dé el siguiente paso a acercarse. Girls de Girl in Red me resultó algo desconcertante porque empieza a sonar poco después de que él rechace que la profesora le asigne a Tara para ayudarle a hacer amistades, pero se la quede mirando. Al principio lo entendí como que esta canción iba de ella y sus sentimientos, pero es la canción de Tara y Darcy y de cómo él se identifica con ellas respecto al momento de estar en el armario. Él quiere llevarse con ellas y las reconoce como personas del mismo colectivo, pero no quiere molestarlas. Ellas no parecen estar fuera del armario y es complejo acercarse a alguien de quien sabes algo que no está queriendo hacer público. He estado escondiéndome durante tanto tiempo. Estos sentimientos no se han ido. ¿Puedo decírselo a alguien? Aunque sea la introducción a Tara y Darcy, siento que esta canción también nos habla del pasado de él y que parte de ese dolor es el que le complica acercarse a intentar hacer nuevas amistades. Porque cuando dice, me da miedo lo que vayan a decir, estamos viendo a él. Cuando habla de alejar gente por ello, el plano es no subjetivo que nos muestra lo que ella está viendo en ese momento. Y volvemos de nuevo a ella en la frase, estoy actuando tan raro. Aún así, el final también me desconcierta un poco y si tenéis cualquier opinión o teoría al respecto, por favor, dejádmelas en los comentarios. ¡Dance with me! Dance With Me de Viva Doobie es el sonido principal de esta escena, donde de hecho está muteado o muy suave casi todo lo que dicen. Es el primer acercamiento de Nick y Charlie a solas, y la canción nos cuenta cómo es estar en un contexto que no sabes cómo funciona, en este caso con el paralelismo de una fiesta. Es bastante rápido, pero esto es lo que haces en las fiestas, ¿verdad? En este momento tenemos a ambos en sitios interesantes. A Charlie le gusta mucho Nick, pero siente que no debería porque es un chico hetero y no va a ser correspondido y eso le va a hacer daño. Por otra parte, Nick está sintiendo cosas que son nuevas para él. Son bonitas, agradables, pero desconciertan y eso asusta. Ambos en este momento están sin saber cómo deberían comportarse. Si nos ponemos a hilar fino, cuando dice es bastante rápido, yo diría que se refiere a cómo Nick percibe la situación, cómo han ido creciendo sus sentimientos por Charlie y su relación desde que se conocen. Y sé que es difícil de decir, pero creo que me gustas mucho. Nos introduce directamente en los momentos de cuestionamiento de Nick. Los juegos, las miradas, cuando se sacan fotos... Y también podría hablarnos de cómo se siente Charlie con él, ya que es a quien más vemos mirarle. Pero todavía está sonando parte instrumental alargada de esa canción cuando nos hacen un adelanto visual de final de temporada, mostrando un plano y acción muy muy similares a justo antes de que Nick salga del armario con su madre. Lo que para mí deja bastante claro quién es el protagonista de esta canción. No creo que sea straight. Antes de empezar con Why am I like this? de Orla Garland, la última canción de este capítulo, quiero comentar un par de cosas a tener en cuenta. La primera es la mezcla agridulce que se crea entre la tristeza de la canción y la alegría que muestran ambos en distintos momentos. Como una melancolía que siento bastante propia de la adolescencia. Y la otra es que esta canción tiene algunos momentos literales, pero debe entenderse principalmente desde lo que cuenta con lo que dice. A pesar de que en esta frase sobre decepcionar vemos a Charlie y podemos entender que le preocupa lo que sus amistades piensen de él, lo que oímos en esta canción es el viaje interno de Nick. Es a él a quien le pesa ese decepcionar a la gente. Aún así, no es hasta la frase y yo me quedé allí como un fantasma que volvemos a él. Esto empieza a generar la imagen de sentir que no encajas que se desarrolla en la siguiente estrofa. Tal vez soy una alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Tal vez en verdad no me quieres en tu fiesta de cumpleaños. En todas estas frases nos está preparando para lo que viene más adelante. No tengo claro quién soy ni cuál es mi sitio. Estar en la esquina pensando una y otra vez en cada una de las palabras de la conversación que acabamos de tener. El sobrepensar es algo muy adolescente, muy humano y además muy común cuando perteneces a un colectivo minorizado. Sabes que hay algo en ti que no es como el resto y analizas hasta el detalle para averiguar qué es lo que has hecho que parece estar mal. Porque hay algo en ti que te dice que algo está pasando. ¿Por qué soy así? Es una especie de leitmotiv que se introduce aquí y se repite en varios momentos de esta temporada. En este caso en concreto, es crudo. Es un cuestionamiento general que solemos tener las personas queer en algún momento. Un detalle que me gusta mucho es que el primer Why am I like this? es un plano de Charlie, quien probablemente se ha preguntado eso primero. Y es en la segunda vez que se repite que el plano es de Nick. Aunque el momento importante es de Nick, narrativamente estamos viendo dos secuencias. Y si le damos un poco de atención a Charlie, en este punto diría que su ¿Por qué soy así? va a sobreilusionarse por alguien que percibe lejos de su alcance. Lo cual también puede tener relación con la frase de una chica llonando en el tren, gin tonic de una lata para lidiar el dolor, que habla de encontrar algo que nos separe del dolor, en este caso distraernos generando posibilidades cuando nos gusta a alguien. Y sí, la frase del gin tonic es un plano de Nick, pero esto lo interpreto de dos maneras. Una es que lo que siente Charlie por él sería su equivalente al gin tonic. Y la otra es un poco entender la frase desde el otro lado, y va junto al resto de la estrofa. Y nunca le pregunté si estaba bien, ella solo se levantó y se alejó. Que habla de haber estado mucho tiempo sin preguntarte a ti misma cosas que necesitas, e ignorarte. Mientras, tanto la acción como los planos cuentan que está cambiando esa situación. Él está empezando a preguntarse, y en vez de alejarse, los planos se hacen cada vez más cerrados. El puente habla más en detalle de esa sensación de desconexión con onemisme, de disociación. Es como si estuviera mirando hacia abajo desde el techo, nunca en el momento, nunca dando suficiente. Y cuando dice, salgamos y gritemos las palabras que nunca dijimos, es mientras Nick escribe la pregunta de este capítulo. Recuerdo que cualquier opinión o teoría será más que bienvenida en los comentarios. Y si compartís esto con más gente a la que le guste Headstopper, me haríais un favor. Porque de verdad que me encantaría tener una comunidad con la que compartir este interés. Vuelvo a agradecer a mis mecenas de Patreon, que me dan su apoyo y la posibilidad de dedicarle horas al análisis de los capítulos y la creación de estos vídeos. En el enlace tenéis la descripción para uniros a esta bonita comunidad. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!